Acompaña a Isa Valen todas las mañanas en este grandioso recorrido, matutina para adolescentes, un viaje en el tiempo con Isa Valen. ¡Buenos días! ¡Bienvenidos a Matutinas con Isa Valen! Recuerda suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificaciones. También puedes escucharme a través de The Art Ministries y en Instagram como arrobaizabalen77. La matutina de hoy se titula Lo Antiguo y Lo Nuevo. Salmo 48, 1 y 2 nos dice. Grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo. Hermosa provincia, el gozo de toda la tierra es el monte Sion. A los lados del norte, la ciudad del gran rey. ¡Comencemos! La historia de Jerusalén es a la vez gloriosa y trágica. Ha sido destruida dos veces, asediada veintitrés veces, atacada cincuenta y dos veces y capturada y reconquistada cuarenta y cuatro veces. Hace más de cuatro mil años, Abraham visitó la ciudad de Jerusalén y a su rey, Melquisedec. El nombre de la ciudad en aquella época era Salem. Luego, unos mil años más tarde, David conquistó la misma ciudad, pero para entonces su nombre había sido cambiada a Jebús. David pensó que sería un gran lugar para establecer su capital para la nación de Judá. Y así lo hizo cuando se convirtió en rey. Habían transcurrido cuatrocientos años cuando la capital fue destruida por el rey Nabucodonosor de Babilonia. Cuando los judíos regresaron del cautiverio babilónico, unos años después, fue reconstruida y fue la misma ciudad en la que Jesús caminó y habló. En el año setenta después de Cristo, las tensiones entre los judíos y los romanos habían llegado a su punto álgido. Lo que provocó que toda la ira de los césares descendiera sobre ese torturado lugar. El general romano Tito y su ejército arrasaron Jerusalén, esparciendo incluso las piedras del templo, y así cumplieron la predicción de Jesús. La ciudad fue reconstruida en los sesenta años siguientes. Y llegó a ser alternamente el hogar de judíos, romanos y cristianos. La época medieval trajo consigo las cruzadas, y durante ciento cincuenta años, guerreros cristianos de toda Europa intentaron recuperar la ciudad de las hordas musulmanas. A principios del siglo XX, los británicos tomaron a Israel como colonia. Pero en 1948, Israel recuperó su independencia, y en este día de 1950, Jerusalén volvió a ser la capital oficial de Israel. Desde ese día hasta hoy, la asediada Jerusalén ha sido un constante campo de batalla entre judíos y árabes. Jerusalén no es el hogar de la feligresía cristiana de hoy, pero se acerca el día en que la nueva Jerusalén será nuestro hogar. Cuando Jesús, con su ejército de ángeles, regrese para liberar a sus seguidores, los llevará a vivir con él en esa ciudad de mansiones, donde las puertas de perlas se abren en las calles de oro, y el río de la vida fluye desde el trono de Dios. ¿Por qué no haces tu reservación hoy mismo? Leamos una vez más el versículo. Salmo 48, 1 y 2 nos dice Grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo. Hermosa provincia, el gozo de toda la tierra es el monte Sion a los lados del norte, la ciudad del gran rey. La matutina de hoy se tituló Lo antiguo y lo nuevo. Mañana te espero con otra linda historia. ¡Comparte y bendice!